poned atención y a ver silencio chiquillo, vamos a ver tu string, primero entonces ustedes ya hicieron un nuevo proyecto no es cierto el nombre va a dar lo mismo clase 10, yo voy a colocar clase 10 y un bajo 1, porque van a ser varios clase 10 y un bajo 1 crear clase principal, ya da lo mismo ese nombre, finish finish y vamos a ver que es tu string, ya, básicamente tu string, si me dejan aquí ah ya, a ver por favor eh, más o menos casi, casi close enough casi, casi so close ya de hecho es transformar un objeto completo en un string o sea en una línea de texto no, no hay una línea de texto no a cadena de texto por ejemplo yo voy a crear vamos vamos a a crear acá en ese paquete en ese paquete vamos a crear una java class en ese paquete de ahí si vamos a tirar una línea si si ahora si le da risa a eso creo que su humor es bastante básico no es cierto vamos a cliente le falta aprender muchas cosas no, me imagino me imagino no es cierto clase por ejemplo clase persona ya clase persona ya y aquí persona ya y cada y cada persona va a tener su atributo por ejemplo private string root eh private string nombre y private int edad ya y aquí vamos a mostrar vamos a mostrar algo nuevo que a lo mejor usted ya sabe ya pero van a ver algunas personas que no y poner mucha atención escriban y me dicen y vamos a probar algo nuevo mira esto quizá usted lo sabía pero hay unas personas que no porque ahora viene el constructor y los get y set ya entonces usted va a hacer clic secundario y va a poner insert code o alt insert con el teclado ya mejor insert code y va a salir eso mira clic a ver niños clic secundario insert code ya alt insert si pero es que si profundo está insert entonces bueno si bueno o alt insert y van a poner constructor mira y aquí atención porque aquí yo voy a decir que le voy a pasar el root el nombre y la edad si generate y mira lo que hizo no ya ya amo netbin yo amo netbin yo amo netbin eso es magia eso es magia ahora mira vamos a hacer los get y set de la misma forma usted aprieta alt insert ya alt insert y dice getter and setters si o no y dice de que querés hacerlo tu y hagamos de la edad del nombre y del root generar ah ya ya esta cuestión ya no no yo me voy viejo yo me voy ya ahora recuerden que los get son los accesadores los que quiero obtener algo y los set son para poner datos los mutadores ya ahí se ahorro tiempo más tiempo aún en el examen todos pudieron hacer eso no entonces ahora ya nada más de escribir ahora mucha atención aquí y esto que quede grabado viejo que quede grabado va a quedar grabado ¿por qué? porque usted después va a estar tan automatizado que va a hacer esto así con el teclado y hay veces que no necesito pasarle todos los parámetros entonces piénsela bien antes de generar el código esa es una ayuda no es que lo haga por usted es una ayuda que le proporciona y que quede grabado viejo ya vamos que enfermedad ah y disculpa persona y vamos a ver el to string entonces en la clase principal supongamos yo voy a decir south ya y que ocurre si yo bueno antes tengo que crear un objeto persona vamos a crear un objeto persona p1 igual a un new persona y le paso el root el nombre y la edad 1 1 guión 1 juanito edad 10 ya juanito y que ocurre si yo imprimo el objeto completo eso es lo que quiero hacer yo y voy a poner pausa acá usted va a poner play y lo que se va a mostrar básicamente es esto mira espero que se que se escuche acá es el nombre del paquete clase 10 1 que está ahí punto el nombre de la clase arroba un código ya entonces esa cuestión no me sirve entonces que es lo que hace realmente cuando usted imprime un objeto completo lo que hace es llamar al método toString y como no está hecho llama al método toString de la clase object entonces que es lo que vamos a hacer vamos a crearlo nosotros vamos a llamar en la clase persona si clic secundario insert code ya insertar o alt insert y dice toString ya toString dice que lo quieren mostrar eso me da lo mismo porque yo quiero borrar esa cuestión ya ¿qué pasó? ¿dónde quedó? ya espérate entonces dijimos que alt insert en mi caso insert code toString eso va a dar lo mismo generate y se va a generar un método llamado toString ya y que se sobreescribe eso es override porque ese método está en la clase object ya que es la clase padre dueña de todo en la clase fediada ¿está bien dicho? ¿prope? si solamente retorna ¿no debería ser máximo? no porque lo que me retorna es un string o sea ¿qué me entrega ese string completo? ¿qué voy a hacer yo? mira atención chiquillos voy a borrar ese return y lo voy a hacer yo mira voy a decir voy a retornar supongamos el puro nombre ¿no? o sea si yo muestro una persona como objeto en un sout lo que se va a mostrar es el nombre ¿ya? pero el objeto sigue siendo objeto tiene todos los datos eso nos va a servir cuando veamos en tono gráfico porque usted va a tener una lista con los puros nombres por ejemplo pero van a ser los objetos de un tipo que va a tener muchos datos ¿ya? play play y ahora solamente se mostró Juanito siendo que yo mostré el objeto completo ¿ya? porque en el en el en el en el en el tu string yo puse nombre si yo quiero sumarle la edad obviamente sumo un espacio y edad espera un poquito aprieto play Juanito 10 ¿ya? si usted quiere colocar otro dato ese es el tu string es convertir un objeto a un string ¿ya? eso podría reemplazar el show ¿ya? exacto podría reemplazar perfectamente al maldito show info ahora venía en risa porque si querés era algo ya eso no usted no se ría no puede risa no lo que pasa es que mi humor es un humor diferente es un humor diferente un humor informático por ejemplo hay un tipo bueno esto nos va en el video sigamos con el tema chute justo y justo mira caca ahí java doc y a ver aquí llegamos un punto super útil Gonzalo apague el celular que te denso que te denso mucha atención java doc y a ver aquí hay una herramienta super útil supongamos que yo en la clase persona yo quiera documentar que hace el get root ¿si? entonces vámonos a get root get root chiquillo get root arribita y vamos a hacer lo siguiente yo voy a documentar ese método entonces yo digo slash asterisco asterisco enter ya slash asterisco asterisco enter sobre un método ya y voy a documentar ese método ya sobre un método entonces aquí yo puedo poner este método este método ya pero niños ve que andaban viendo celular ahí y me hacen enrazar arriba del get root es slash asterisco asterisco enter ya y eso sirve para documentar lo que estás haciendo ya que es llavado entonces te voy a decir por ejemplo este método este método se utilizará para rescatar el root de la persona ya dice arroba return que es lo que retorna obviamente el root como string ya arroba return y así es como tú puedes oye grabado esto fue grabado está grabado que es la más partida usted no puede hablar chino no he dicho nada silencio silencio está cambiando la voz no he dicho nada y está diciendo todo ya get root y por ejemplo con el el constructor ya vamos con el constructor mirá lo mismo slash asterisco asterisco enter y dice arroba param que son los parámetros entonces acá yo digo por ejemplo el constructor automático entonces un poco ya de nuevo chiquillos chiquillos de nuevo en el constructor arriba slash asterisco asterisco enter y ahí va lo que hace eso entonces acá pongo este es el constructor de la clase persona ya claro lo que pasa es que ahora uno dice profe para que hace eso si uno sabe pero después los otros van a quedar gigantescos y no voy a cachar que es lo que está diciendo y que hace ese ese método es más cuando usted después haga uso de esto y diga oye podéis ver ese no sé código uno lo que va a leer va a ser el javadoc ese método hace eso ah esta cuestión necesita esto y me entrega ya si si arroba autor arriba pero mira ahí voy a entrar a eso por ejemplo parámetro root el root como string no es cierto parámetro nombre nombre como string y la edad la edad como número int como int ya esto esto y espero que quede claro y espero que me pongan las atenciones ya ponedme atención esto que está acá no se hace en todos los métodos ya esto que está acá no se hace en todos los métodos esto que está acá no se hace en todos los métodos pero en el examen te lo piden en todos los métodos entonces tranquilo el alumno que va a decir como hasta el chat va a hacer en todos los métodos esta cuestión va a tomar odio contra llavado y esa no es la idea no se antes de que usted odie llavado es culpa de título necesito que entienda algo no se ponen todos los métodos en el examen no piden en todos los métodos segundo sirve para cuando usted quiera compartir ese código y ver que es lo que hace ese eso que está ahí quiero ver para eso sirve en el examen lo toman todo al revés y hacen que comenten todo y hasta todo y todo lo que quiere ser cuando usted tenga 10 arriba 20 geticets y cada uno con el llavado entonces es como esta cuestión se prepara y ahí empiezan los comentarios antes de que llegue a eso usted va a llegar a eso es lo que entienda que el examen es un examen y lo hizo alguien listo supongamos que yo haya comentado todo el tema y vamos a donde dice run ya run bueno usted guarda obviamente control s control s run y vamos a donde dice generate java doc que eso es lo que vamos a ver generate java doc en run run usted está en el ah ya a ver el pinche aquí ejecutar ejecutar claro ejecutar generar java doc ya y va a salir abajito una 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 cosita y se abrió una página web ya que en mi caso estaba viendo ese tema ahí esperamos vamos a esperar acá ya chiquillos ponen atención dice todas las clases la clase 10-1 que es la que creé yo la clase persona que está ahí y yo puedo ver por ejemplo voy a hacer clic en la clase persona y dice constructor y descripción dice este es el constructor de la clase eso es lo que escribí yo a o c a o c mira get root este método se utilizará para rescatar el root de la persona eso es lo que escribí yo yo puedo ir hacia el constructor y dice parámetros root el root como es tree nombre más claro no puede ser para eso se utiliza para cuando usted baje código usted lo que tiene que ver primero es el llavador para ver qué es lo que tengo que hacer ya como el tema de este código no se utiliza para los exámenes para comentar todo que lo van a hacer lamentable ¿por qué? porque ese tema se construyó o sea es como llavador todo llavador y ahí es donde empieza y ya eso obviamente pasó con los alumnos del año pasado ¿ya? todo llavador yo no me yo dije hasta que usted no así y le toman el nodo y el tema ahora usted no usted sabe que el examen va a ser algo extenso pero eso no se usa para los exámenes ya lo revisen de manera más por ejemplo pongo un ejemplo el reproductor de música yo tuve que bajar un archivo y ya viene hecho ¿ya? donde hay algunos métodos que ya vienen hechos ¿ya? yo no puedo ver cómo están hechos pero si puedo ver el javador entonces dice oye este método es para para que tú no sé pongas un no sé tema guap y tú le entregas la ruta y ese método que hace lo reproduce ¿y dónde está eso? en el javador de lo que yo va a querer para eso es un tío pero acá está eso no ¿no sé que cada día que viene con javador y el javador sí de hecho cuando usted es más mira es más poned atención niños vámonos a la clase principal lo que cuando usted dice por ejemplo p1.getroot creo que lo comenté mira lo que salió arriba es el javador eso es lo que carga arriba java viene con javador también para ello donde usted dice algún método y ahí muestra qué es lo que hace qué es lo que obviamente retórico ¿ya? eso eso nada más el javador el javador el javador el javador sí ah ya pensé que había explicado todo eso y había quedado en nada sí le falta mucho pensé que había explicado todo eso y había quedado en nada sí puede ser ya este video va a quedar hasta acá el lobo el lobo